Hola es fabulosa, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les traigo cuáles han sido mis favoritos durante todo el mes de marzo. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y en primer lugar les quería contar que he estado un poco ausente de las redes porque digamos que estaba como ordenando mi cabeza, ordenando cosas aquí en la casa, ordenando cosas personales mías, entonces estoy todavía en eso, ordenando cosas, pero bueno, poco a poco voy a ir retomando con normalidad el canal. Entonces les voy a mostrar cuáles han sido mis productos, los que he usado durante todo este mes porque aunque ustedes no me ven por aquí ni en redes sociales, pues yo sigo obviamente cuidándome el rostro y poniéndome mis cositas. Y voy a empezar señores con este tónico que es el tónico de Lancôme, el Tonific Comfort. Este tónico me encanta, me encanta, es de mis favoritos, me parece fabuloso, me gusta muchísimo. Es que miren, hay veces que uno se salta, por ejemplo, pasos de la rutina. Por ejemplo, a veces yo me salto lo que es el agua micelar, me lavo el rostro. Ay no, no quiero ponerme agua micelar, no estoy en eso, quiero darle rápido. O a veces no quiero ponerme el que ser un crema tal, me pongo el serum y me salto la crema. Pero si hay un producto, mi amor, un paso que yo no me salto es este de tónico. Y cuando es este que estoy usando, el de Lancôme, pues mucho menos. Es que me encanta. Es que es un tónico señores que te rehidrata la piel, que te la purifica, que te la relaja, que te la calma. Es un tónico que a mí me parece perfecto. Por ejemplo, ahora que estoy metida haciendo ejercicios, cuando llego a casa, que me baño, que la cara la tengo súper roja y es como ha estado sudando y siento la cara como caliente. Pues yo agarro mi amor y me paso con un disco desmaquillante este tónico. Señores, esto es como manito de santo. Ella se calma, ella se relaja. De verdad, la arrojece. No es que me va a quitar todas las arrojeces, pero es como que me las calma. Es como que le dicen un momentico y ya está bueno de tanto aparecer. Pues por eso es que yo amo tanto este tónico. Aparte de eso, es como tan cremoso que para mí es como aplicarte crema en el rostro cuando te lo pones. Y por eso me encanta. Obviamente, lo principal es la hidratación. Así que por eso ha sido mi favorito. Y bueno, me lo estoy poniendo todos los días, mañana y noche. Y bueno, yo no creo que esto no va a llegar el mes que viene. Así que bueno, por ahí lo ven. Lo siguiente, señores, es una mascarilla que yo tenía hace tiempo en uso. Y yo no sé, mi amor, vinieron otras, me enamoré de otras y la dejé de usar. Y es esta, señores, que es de Fresh. Es de la gama Rose. Esto es una, a ver allí, Sleeping Mask. Y ella viene en dos pasos. Ok, entonces aquí tenemos en primer lugar este gel que como ustedes pueden ver ya se acabó. Y este gel a mí me gusta bastante porque contiene entre sus ingredientes extractos de rosa damacena. Y esta te va a ayudar a fortalecer tu piel, te la va a hidratar, te la va a calmar. Y también te va a fortalecer lo que es la barrera cutánea de tu piel. También contiene ácido hialurónico. Y ustedes saben que el ácido hialurónico es perfecto para la hidratación de nuestra piel. Y en segundo lugar tenemos esta crema, que es una crema que es hidratante. Tiene alto contenido de agua. También es una crema que tiene tecnología de, esto se llama tecnología progresiva. Porque esa tecnología lo que va a hacer es retener bastante bien el agua. Y va a irla liberando o va a dejar que se vaya de tu piel como muy poco a poco. No de que te pusiste la crema y a los dos minutos ya no tienes nada. No, de eso se trata la tecnología progresiva. Que progresivamente permite que tu piel vaya liberando el agua. Y el siguiente producto que les voy a mostrar es este que es de la marca de Perricorn. Este es el Cold Plasma Plus. Esto es un serum. Y este serum, señores, a mí me fascina. En primer lugar, porque entre sus ingredientes tiene, digamos que poderosos antioxidantes. Tiene vitamina C, tiene omega 3, omega 6, omega 9. Lo que lo hace es un concentrado, señores, que trata las necesidades de tu piel. Por ejemplo, trata lo que es la textura de la piel. Trata lo que son las arruguitas, lo que son las líneas de expresión. Lo que es la pérdida de firmeza, la pérdida de luminosidad. En tu piel. Y una cosa que me gusta es que es de fácil aplicación. Mira, se mueve muchísimo. Es de fácil aplicación. No es nada grasoso. Tú te lo agarras un poco y lo distribuyas por tu piel. Y la verdad es que se absorbe súper rápido. No te deja esa sensación grasosa. Y es un producto que a mí, de verdad, que al aplicarlo me gusta mucho. Tú ves la luz que deja en tu piel. Sientes la hidratación que queda en tu piel. Y por eso es un producto que yo, mi amor, este mes me lo he estado poniendo. No todos los días, porque no voy a decir que todos los días, pero casi todos los días. De verdad. Si hay un producto que yo repetiría muchísimo sería ese porque siento que realmente me está ayudando a la piel. Y otro producto, señores, que incorporé nuevo en mi rutina porque, bueno, me lo recomendaron. Me decían que era la mejor crema que tenía Kiko, que era la más vendida, que era una cosa fabulosa. Y yo dije, bueno, pues vamos a probarla porque de paso estaba bastante... O sea, tenía un buen descuento. Es esta que es la Skin Trainer Cream y tiene factor de protección del 15. Mírenlo allí. Entonces, lo que se dice de esta crema es que es una crema que es bastante hidratante y que entrena tu piel para que esté, digamos que, hidratada y fortalecida a cualquier edad. También proporciona a la piel un aspecto saludable y obviamente te protege de lo que son los agentes externos. Yo tengo que decir que tengo este mes usándola y la verdad es que estoy contenta. Me parece que es bastante hidratante. Me parece que me deja la piel como muy fresquita. La tapa ahora no se quiere quitar. Ok, allí pueden ver más o menos cómo es la crema. Y les digo, es una crema que cunde muchísimo y que es bastante, bastante... Es como tipo mousse. Entonces, por un lado tú la puedes sentir un poco densa, pero por otro lado, cuando la esparce se siente bastante ligerita. Miren allí el brillito que me dejó, ese poquitito que me apliqué. Y señores, la verdad es que me gusta. No se siente la piel grasosa. Es como que se absorbe, no súper rápido, pero se absorbe más o menos bien. Y la verdad es que es bastante cómoda. Entonces, yo estoy bastante contenta con este producto. Es la primera vez que uso una crema de Kiko. Y bueno, la experiencia hasta ahora no me ha ido mal. Y para finalizar, señores, voy a finalizar con este producto de cabello. Este es de la marca de Kerastase. Esto es un aceite de la línea del Chronologist de la marca, valga redundancia. Señores, que tengo que decirles que me gusta bastante porque entre sus ingredientes contiene aceite de camellia, aceite de argán, aceite de maíz. Y es un aceite que te hidrata y te nutre muy bien el cabello. Yo, por lo general, me lo pongo todas las noches antes de acostarme. Me lo pongo sobre todo de medias a puntas. Y bueno, me esfuerzo un poco más en las puntas porque te nutre las puntas y te le da suavidad. El perfume a mí me gusta. No es una cosa que me vuelva loca, ¿verdad? Pero bueno, tú dices, bueno, el perfume es agradable. Dura el cabello, sí, dura bastante rato. Pero no di que todo el día ni que yo me lo puse. Bueno, a la noche me lo puse. Por ejemplo, ahora no huele el cabello. Eso ahora huele al tratamiento que me puse cuando me lo lavé. Entonces, te dura, pero no es una cosa loca. Yo sí creo que antes de comprarlo debes olerlo porque yo creo que este olor no le va a agradar a todo el mundo. Pero bueno, el efecto del aceite en el cabello lo hace y lo hace bastante bien. Estoy bastante contenta con este producto. Así que nada, señores. Estos son todos los productos, todos mis favoritos que he usado durante todo este mes y que me encantan, que sigo repitiendo y que sigo usando y que están básicamente en mi día a día. De maquillaje no les voy a mostrar nada porque, bueno, el maquillaje, digamos, que sigue siendo lo mismo que mostré el mes pasado. Entonces, ajá, no voy a venir aquí a repetirme. Así que nada, señores. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Díganme si han usado alguno de estos productos. Si tienen pensado comprar alguno de estos productos, también cuéntenme su favorito porque, ajá, una también les gusta saber. Ustedes quieren saber, pero a mí también me gusta. Me gusta saber qué está, cuáles son los favoritos de ustedes. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que ser? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.